Con la intención de acercarse más y fortalecer los lazos, Irina Baeva sorprendió a las hijas de Geraldine Bassan y Gabriel Soto, con una colorida e increíble fiesta de cumpleaños. La actriz rusa preparó una enorme y muy bonita sorpresa tanto para Elisa, quienes hace unos días cumplieron 12 y 7 años respectivamente. Parece ser que Irina Baeva quiere hacer a un lado todos los antecedentes que han tenido las malas madrastras de los cuentos. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En verdad no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Geraldine Bassan tuvo la gran oportunidad de festejar a sus hijas en una pequeña pero lujosa y muy divertida fiesta de cumpleaños. Gabriel Soto e Irina Baeva estaban cumpliendo compromisos que tenían en Miami, Florida. La pareja de actores tenía que participar en Premios Lo Nuestro. A su regreso la actriz rusa ya les tenía preparada una sorpresa gigantesca a las hijas de su prometido. La también actriz de El Dragón llenó una habitación con muchísimos globos flotantes y mandó a hacer dos deliciosos pasteles. Uno de ellos tenía la temática de la exitosa serie Friends, mientras que para Miranda tenía la temática de dulces y conos de nieve. Junto al protagonista de la telenovela Te Acuerdas de Mí, Irina, en compañía de las hijas de Gabriel Soto, disfrutaron de una riquísima parrillada. Ellos festejaron en el jardín, mientras que la actriz de 28 años estaba luciendo un adorable vestido con volantes blancos, un abrigo y unas botas color negro. Gabriel Soto por su parte quiso elegir un outfit un poquito más cómodo. Él únicamente traía camiseta y jeans. Esta pareja lucía sumamente enamorada y feliz de celebrar a las pequeñas Miranda y Elisa, quienes por supuesto disfrutaron al máximo de esta fiesta. Y es que esa es la principal ventaja que tenemos los hijos de papás divorciados. Nos hacen doble fiesta y tenemos el doble de regalos. Sin duda alguna lo que más nos sorprendió fue la sorpresa que les hizo Irina Baeva. Aparte, el hecho de que ella les haya creado un pastel a cada una con sus gustos favoritos, nos da a entender que la rusa las conoce cada vez más. Recientemente a través de medios de comunicación, ella mencionó que a las dos niñas las quiere mucho. Y ahora con el compromiso con Gabriel Soto, ellas están más felices. Supuestamente ellas son las más emocionadas. Hace apenas una semana Irina Baeva generó gran polémica en una entrevista muy reveladora con el conductor Jordi Rosado. Ella no solamente nos contó de su vida en Rusia, de cómo es que ella quiso ser actriz y llegó a México, sino que también aclaró cómo es que inició su muy escandalosa relación con Gabriel Soto. Tanto la entrevista con Jordi como la que tuvo Irina con Mara Patricia Castañeda, a muchos internautas no les gustó. No tanto por el contenido, sino por la persona a la que se estaba entrevistando, o sea, Irina Baeva. Estos videos de entrevistas se llenaron de críticas y señalamientos por doquier. Pero eso sí, un gran número de personas empezó a apoyarla. Y de hecho, a través de redes sociales han confesado que después de conocer ya toda su historia, al menos su versión, han comenzado a admirarla. Muchos dijeron que en las palabras de Irina Baeva se notaba el arrepentimiento de haberse enamorado de Gabriel Soto, ya que precisamente en la entrevista aseguró que tal vez había sido un error enamorarse de Gabriel cuando él estaba separado, más no divorciado. Próximamente Irina Baeva y Gabriel Soto estarán casados, y a pesar de que no se ha dado fecha para el compromiso, podemos llegar a suponer que esta unión se realizará, cuando ya todas las cosas estén un poquito más calmadas, o que al menos la situación sanitaria actual se normalice un poco. Esta es una de las bodas más esperadas de todo el medio de la farándula, pero la mayoría de los internautas aseguran que es un matrimonio esperado a que no se realice. Como que al parecer algunos fanáticos todavía tienen una chispita de esperanza, de que Gabriel a última hora se arrepienta y regrese con Geraldine Bazin. Es por eso que en estos momentos a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. No te vayas sin antes checar nuestro siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.